Habrían calculado cada detalle para distraer a los agentes policiales y así perpetrar el atraco. Les tomó menos de dos minutos irrumpir en este local, amenazar con arma de fuego a los presentes y robar cerca de 30 mil dólares en joyas. Las cámaras de seguridad del local registraron sus movimientos. Así podemos ver como tres sujetos ingresan a la galería intentando ocultar sus rostros. Acto seguido, un hombre se coloca cerca a la puerta, aparentemente sirviendo de campana. Los delincuentes revisan el local con arma en mano. En contados segundos, se hacen con el botín e inician las acciones de escape. Antes de salir, el vigilante del establecimiento intenta detener a uno, pero este le apunta directamente al cuerpo y logra soltarse. Según testigos, fugaron en motocicletas que ya los esperaban. Sucedió en el corazón del centro de Lima. Y acá estaba parado un señor y ahí estaba parado otro. Y los dos estaban con gorras. Y uno, como yo estaba viniendo de allá, vi que uno se alzó la gorra y vi que tenía el panty de eso en la cabeza. Pasaje Olaya cruce con el Girón Guayaga en pleno corazón del centro de Lima. En la Plaza Mayor, en este lugar, se ubica una joyería en donde horas de la noche, sujetos ingresaron para asaltarlo todo. Se llevaron la mercadería que asciende a un monto de 30 mil dólares. Justamente en este lugar, y a media cuadra nada más, donde se encuentra el Girón Carabaya cruce con el Girón Guayaga, en el mismo momento del asalto, un vehículo fue siniestrado. Es por eso que toda la policía y la seguridad que estaba en este lugar se erigió a ese punto, dejando el pasaje Olaya indefenso a merced de estos sujetos que escaparon en tres motocicletas. A media cuadra del lugar, y al mismo tiempo del atraco, este vehículo robado el año pasado fue siniestrado. Yo escuché que la gente decía que una campana de los delincuentes le dijo eso a los policías de Serenajo para que ellos se vayan. ¿Habaron este vehículo, señor? Sí, robaron este carro. ¿Hace cuánto, señor? El 20 de octubre. La emergencia del auto captó la atención de la policía y de Serenajo, dejando descuidada la vigilancia de todo el sitio. Un mínimo de siete personas habrían sido las responsables de este atraco, el cual es investigado por la Comisaría de Monserrat en el Cercado de Lima.